Para volver a amarte Así como tú quieres Tendría que morir Y revivir en alguien Que no sepa cómo eres Que no te haya conocido Que no sepa que en tu alma Solo existe un gran vacío Para volver a amarte Así como tú quieres Tendría que cambiar Mi corazón por otro Que no esté tan cansado de sufrir Que no sepa que al amarte Va a morir de pena Porque volver a amarte Sería tropezarme Con la misma piedra Tendría que llorarte Tantas noches otra vez Volver a caminar En tus espinas Porque volver a amarte Sería entrar otra vez En tu cielo Y desde ahí Volvería a caer al suelo Y prefiero olvidarte Antes que caer de nuevo Música Música Porque volver a amarte Sería entrar otra vez Sería tropezarme Tantas noches otra vez Y desde ahí Volvería a caer al suelo Y prefiero olvidarte Antes que caer de nuevo Porque volver a amarte Sería tropezarme Con la misma piedra Tendría que llorarte Tantas noches otra vez Volver a caminar En tus espinas Porque volver a amarte Porque volver a amarte